Sé que esta noche tu piel me espera Toda mi vida siento más bella Entre tus brazos así quiero Yo voy pensando en el encuentro Apuro el paso y todo es cierto Entre tus brazos así quiero Abre tu puerta ya nada entiendo Solo un susurro lo que te siento Entre tus brazos así quiero Toma mis manos, toma mis sueños Sin tu cariño sé que me muero Entre tus brazos así quiero Yo sé que esta noche tu piel me espera Toda mi vida siento más bella Entre tus brazos así quiero Yo voy pensando en el encuentro Va por el paso y paso y paso y todo es cierto Entre tus brazos así quiero Yo soy yo Entre tus brazos así quiero Quiero, 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 quiero Quiero, así quiero Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero